Estos son los sonidos de un duatlón por equipos. ¡Olé! 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 Almenara abre la temporada con 80 equipos, 500 duatletas y una prueba llena de emoción, con un trepidante recorrido de 5 kilómetros de carrera a pie, 22 de ciclismo y otros 2,5 de carrera a pie. El recorrido han empezado llamando al equipo de mujeres, iban por mujeres, equipos C, D hasta los equipos A, iban llamando cada minuto desde las 10 de la mañana y cada minuto iban haciendo una salida. Se hacía una llamada del equipo, salían, hacían dos vueltas, un circuito de 2,5 kilómetros, hasta hacer 5. Después hacían una bajada, bueno, cambiaban la bicicleta, bajaban a la playa, subían, volvían a bajar, 20 kilómetros en bici y otra transición para hacer los dos últimos kilómetros y medio otra vez corriendo y entraban a meta. Regla importante, al menos cuatro miembros del equipo deben cruzar la meta juntos o con un máximo de 30 segundos de distancia para puntuar. Mañana de deporte al máximo, aplauso generalizado para la organización de la Almenara Trial 2. Sin duda queda demostrado el éxito rotundo de este tipo de pruebas. Sí, yo creo que está muy bien porque fomenta también que trabajemos en equipo. Ha acudido bastante gente, es un formato muy espectacular y sobre todo si se organiza como hoy, que han sido un circuito muy vistoso, que podías ver la bici, podías ver la carrera, las transiciones. La verdad es que es muy bien organizado. Yo he participado en dos, pero en ella es la primera vegada y fa, fa muy buen rollo y está guay. Al final se juntan todos los del equipo y podemos entrenar juntos y quedar y al final pues también te lo pasan muy bien. Me gusta mucho, es como los relevos de natación, me encanta. Y es realmente muy bonito, muy duro, pero muy bonito y la verdad que se pueden realizar estas pruebas y son muy bonitas para el espectáculo. Y creemos que es muy divertida, atrae a mucha gente, es muy vistosa, muy entretenida, tanto para los que participan como para los que lo ven. Y creemos que es muy divertida, atrae a mucha gente, es muy divertida, revealedia a mucha gente, es muy divertida, tanto para los que participan, es muy divertida, no estaba entre los favoritos pero en chicos se impuso tragaleguas por delante de huracán y moncada sabemos que tenía un buen equipo y que podíamos hacer muy bien pues ha sido muy dura porque el corriendo había arrepechos y se hacía dura no era una carrera muy rápida pero al final hemos conseguido hacerlo muy bien la verdad que sí que teníamos esperanzas de estar entre los cinco mejores y nos fallaba uno un chico que era nuestra baza y al final muy bien muy contentos y segunda posición por segundos de moncada la verdad que nos ha salido una buena carrera yo creo que en bici hemos volado y nada muy contentos el circuito está muy chulo muy rodador muy de ir a relevo en chicas victoria de la safor de líquia esport seguidos de inelex sueca y laboratorio 6 en un año han comenzado en en dos fitxajes nuevos y es un equipo nuevo y no sabían cómo respondrían y la verdad que muy bien muy contentos el recorrido muy bien la primera parte es un poco más dura de carrera y después esto bajada aleshores una vega pasas del primer tram mejor y después la bici muy bien la bici es prou rápida hemos tenido un pequeño percance que una compañera se le ha salido la cadena hemos tenido que parar pero bueno luego hemos seguido y bien y los últimos dos kilómetros y medio ya ha costado un poquito la transición pero ya hemos terminado muy contentas bien porque realmente somos un rejunte nuevo de equipo para nosotras lo más difícil fue coordinarnos porque realmente yo por ejemplo no me sabía los nombres de dos de las compañeras almenara deslumbra con la primera prueba de la temporada 2014 ha empezado con el listón muy alto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.